La lucha biológica contra la polilla del manzano, la carpocapsa. Es el típico gusano de la manzana. El gusano es tan desagradable que estropea muchísimas manzanas y que echa a perder las cosechas en gran cantidad. O sea, es una cosa que es muy desagradable. Aparte, pues eso, estar comiendo una manzana y ver que hay un gusano o medio gusano, que es peor. Aquí se ven los daños de una carpocapsa. Ha puesto ahí el huevo y ha entrado el... Posiblemente, si miramos dentro, encontraríamos la... Encontraríamos dentro. Miradla, aquí está. Ahí está el gusanito. ¿Lo veis? Ahí está, en la punta de la navaja. Ahí está el gusano. ¿Veis? Pues esto... ¿Por qué ha ocurrido este? Porque estamos a primeros de julio y teníamos que haber puesto, para tener un buen control biológico de la carpocapsa, teníamos que haber hecho tres tomas, o sea, tres puestas de... Ahora os voy a explicar con qué. Una, unos días después de la floración, que tenía que haber sido por aquí, por San Isidro, hacia el 15 de mayo. Otra a mediados de julio y otra a mediados de agosto. Y con eso, más o menos, nos garantizamos que tenemos los cultivos libres. Libres y de la carpocapsa. ¿Y con qué vamos a evitar esto? Pues con lucha biológica con feromonas. Vamos a poner unas capsulitas de una... de un producto que suelta un olor muy parecido o igual al del macho. Las hembras son atraídas por ese olor para ser fecundadas y de esa manera quedan atrapadas y pegadas en una pegatina, en una trampa, y de esa manera queda solucionado. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, aquí dentro tenemos la capsulita que emite los olores y esto es una trampa que hicimos, la tenemos de otros años. El año pasado no hubo ninguna manzana por el hielo y entonces pues no las usamos. Pero es una trampa que ya digo, que preparamos, es con unos plásticos, más que nada para que no se moje. Ponemos esto, muy importante, una pegatina, por doble lugar. La ponemos... Bueno, no haría falta por doble, pero basta que es por doble esta. Pues la pegamos aquí para que no se la lleve el viento. La pegamos aquí. Quitamos esto ahora. Y ahora vamos a abrir la capsulita y dentro de unos días vendremos a ver las que han caído. La verdad es que no suelen caer muchas, pero es eficiente porque se ve que tienen una capacidad de puesta muy grande. Ya digo que lo suyo es ponerlo tres veces. Ahora vamos un poco... Esto es la capsulita. La ponemos aquí pegada en medio. Ya está. Y eso lo que va a hacer es atraer a las polillas. Y se quedarán pegadas ahí. Al atraerlas por el olor, se quedarán pegadas ahí. Ya veremos a ver las que van cayendo. Conviene poner una trampa cada 10 manzanos, más o menos. 10-15 manzanos. Depende si están en hilera o si están encuadrados. Aquí como están en hilera, pues más o menos ponemos una cada 10 o 15. Aquí le vamos a hacer con una botella. Lo ponemos así. Lo cortamos también aquí. Bueno, mira, me he mojado de agua. Un poco de agua. Le cogemos ahora una cuerda. Para poderla colgar. Lo colgamos aquí mismo. La ponemos así mismo. Y ahora cogemos una pegatina. Lo mismo que antes. Lo importante es que tenga entrada por los dos lados para que puedan entrar las polillas por los dos lados. El olor nos va a recordar al olor de la manzana. Al olor, o sea, que cuando nos recuerda a la manzana es porque es el olor de la polilla. La ponemos ahí en medio. Y lo mismo, a esperar que haga su efecto. Y ya veremos. Lo suyo, ya digo, es ponerlos cada 10-15 manzanos y ponerlos en el hemisferio norte, pues como 10 días después de la floración. Ponerlas después ya más o menos al mes y algo de la primera vez. Y luego otra vez repetir al tercer mes. O sea, poner tres veces y con eso sería suficiente para que sea efectivo para la lucha contra la polilla del manzano. Bueno, unos días después, tres días después de haber puesto la trampa, aquí vemos como han caído ya dos polillas. Dos, y esa parece que es una polilla pequeña también. Pero aquí se ven dos polillas atraídas, como decíamos, por el olor. Es efectivo. Esto es efectivo, es una lucha efectiva. Y bueno, igual que esta es específica de manzana, pues también tenemos específica de la polilla de la uva, de la polilla del cereal, la polilla del olivo. Hay de distintas polillas y distintas plagas que atacan, pues por confusión sexual con feromonas se pueden combatir y mantener un poco a raya. Así que aquí habéis visto el resultado, cómo han caído las polillas.